... Todo bastante encaminado, faltarían por ahí los detalles más específicos, pero bueno, en la parte operativa todo en marcha. Y bueno, vamos a estar recibiendo ya desde el día viernes 6 a las delegaciones de Lanús de Buenos Aires, Unión Florida de Buenos Aires, San Miguel de Río Gallegos, que bueno, conjuntamente con nuestro equipo van a discutarse quién es el mejor de la temporada 2019 en lo que es esta categoría de U17 femenino. La Confederación Argentina organiza estas instancias de nivel nacional, mientras que anteriormente para clasificarse a esta instancia había que jugar el provincial y eran organizadas por nuestra Federación Santa Fecina. Y bueno, en este caso, en los 15 argentinos de clubes, es obligatorio ofrecer en los pliegos de visitación hotel. Por lo tanto, en este caso, las delegaciones van a estar siguiendo a parar al Hotel Pellegrini. Este alojamiento tiene que ser obligatoriamente en hotel, no pueden ser en dormis. Bueno, después, si uno ofrece la comida, tiene que cumplimentar con las cuatro comidas diarias, desayuno, almuerzo, merienda, cena. Y bueno, después se hace un aporte dinerario, que es en definitiva, sobre todo en una instancia importante como esta, la que te va a mover la aguja de la balanza para saber si sos vos el ganador de la licitación o no. No, porque es muy difícil en esta instancia que alguien se presente a licitar ofreciendo una de las dos cosas anteriores o nada de dinero, porque evidentemente te va a ganar otro. El certamen tiene un costo de entrada, y sí, si se hace un abono por las tres jornadas, tienen un beneficio bastante importante en lugar de pagar día por día. Son seis partidos, más allá de que a lo mejor el hincha quiere venir a ver la libertad, pero la gente, el público basquetbolero en general, va a poder disfrutar de seis partidos que, te repito, van a ser de alto nivel. Bueno, mira, Emili es una jugadora con un potencial enorme, todavía con muchísimo, muchísimo para explotar. En este momento es una jugadora que no tiene absolutamente techo, y fundamentalmente porque Emili tiene muy buenas condiciones físicas, tiene un buen salto, es rápida, es inteligente para leer las distintas situaciones, saber siempre estar bien colocada para robar una pelota, o para defender, para atacar. Pero lo más importante de todo que tiene Emili es esto que te decía recién del compromiso y de la disciplina. Vos la ve a Emili, que viene los días martes a las 7 de la tarde a entrenar con la U13 y la U15, porque quiere hacer fundamento, no falta una sola noche a un entrenamiento de su categoría, viene a trabajar físico, fuera de horario, con el plan que le da el profe. Entonces, eso es lo que marca la diferencia de cualquier jugador, además del talento o la condición física que puede ser un ATA. Así que, bueno, Emili hoy es, no sé si ya decirle un proyecto, porque es una realidad, pero toda esta competencia que estuvo teniendo, ya sea en su categoría como en primera división en Copa Santa Fe, la ha hecho madurar muchísimo, y mejoró muchísimo en cuanto a personalidad también, entonces ya tiene otra presencia en la cancha en primera división, y bueno, es un crecimiento de todos los días. Yo siempre creo que es más difícil en el femenino que en el masculino, porque en el masculino, si bien puede haber más cantidad de jugadores, también tenés muchísimos más recursos, muchísimos más torneos donde ir a mostrarte, aprender, pero la diferencia no está en eso, sino que está en lo que yo te decía recién, en lo que cada uno quiere aportarle a su talento y a su capacidad física. Eso lo trae cada uno, el resto es lo que hace la diferencia.